Soy un guerrero, soy un guerrero, soy un guerrero, soy un guerrero, yeah, soy un guerrero, yeah Fuerte y valiente en mi corazón, arte es fuego de la gente, con cada paso sigo adelante Luchando por mis sueños sin importar, es desafío constante, constante No hay obstáculos que me detengan, mi determinación es la fuerza que me lleva con coraje y pasión Me elevo en cada pelea, soy un guerrero y en la batalla nunca rindía Soy un guerrero con alma, innumable mi sueño es metazo y que pampable Con cada victoria mi espíritu se eleva, soy un guerrero y nunca me detendré En frente a la sombra, sin miedo al fracaso, cada caída es solo un paso hacia el éxito Con cada herida aprendo y me levanto, soy un guerrero y siempre lucharé con todos mis pesos No hay barrera que me haga retorceré, mi voluntad es el escudo que me protege Con determinación y fe siempre venceré, soy un guerrero en cada desafío, renaco con poder Soy un guerrero con alma indomable, mis sueños y metas son inquebrantables Con cada victoria y mi espíritu se eleva, soy un guerrero y nunca me detendré Aunque el camino sea duro y complicado, no renaceré a mi destino traizado Con cada paso me acerco a la gloria, soy un guerrero en la batalla, escribo mi historia Soy un guerrero con alma, innumable mi sueño y metas son inquebrantables Con cada victoria y mi espíritu se eleva, soy un guerrero y nunca me detendré Soy un guerrero con alma, innumable mi sueño y metas son inquebrantables Con cada victoria y mi espíritu se eleva, soy un guerrero y nunca me detendré Detendré